Carta al ex presidente del gobierno Mariano Rajoy Buey, Moncloa Madrid ex presidente Rajoy, espero, que se encuentre usted todo lo mal que le deseamos millones de ciudadanos, y yo de forma muy particular. Pasado mañana, martes, se cumplirán ya, dos semanas, que declaré, de forma unilateral y personal, que en este país se instauraba la República Federal de España, que abjure de la monarquía corrupta de los Borbones, y le concedía a esa familia de impresentables horas, para que abandonaran España al exilio de cualquier país extranjero, que ordene la derogación de la Constitución Española, y que disolví las Cortes Generales y su gobierno dictatorial, amen de declarar la inacción de la justicia corrupta que ampara, sólo a los poderosos, y condena, sólo al pueblo. A fecha de hoy continúan todos ustedes, como si no hubiese ocurrido nada, haciéndose los longuis, esto se les da de maravilla. Y continúa ahí Felipe VI creyéndose, aún a salvo en su reinado, usted ejerciendo como si aún fuese presidente, sus ministros continuando con sus, cagadas, una tras otra, el sinvergüenza de Juan Carlos y sin devolver, ni un céntimo, de los 33 mil millones de euros, que nos robó a todo el pueblo, los estafadores de su Partido Popular, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, y toda su corte de delincuentes, sueltos libres en la calle, a Iñaki Urdangarin y a la Golfa de la Infanta Cristina ya, ni los nombran, los chorizos de las tarjetas Black S que dilapidaron el dinero de millones de ciudadanos, de ancianos, de ahorradores con sus, estafas preferentes. Todos ellos, amigos suyos, riéndose, en la cara de las personas. Nos trae usted, el ébola, y encima criminaliza a esta pobre víctima auxiliar de enfermería, le mató a su perro, y dejó ventilar sus intimidades. ¿Cómo que fue hacerse, la cera, en la peluquería? ¿O la ofende dejando que digan de ella que no actuó como una profesional? ¿O que se fue de vacaciones? Si fuese mi esposa, ese consejero de sanidad ya estaría dando explicaciones a, San Pedro. Permite usted que acusen de prevaricación a un coronel de la Guardia Civil por, maltratar unos. Con ébola, y encima envía a los pobres guardias civiles, sin protección, a enfrentarse a esos. Teniendo como tenemos en Melilla y en Ceuta, dos tercios de la legión, autoriza usted, a sus amigos americanos, la utilización de las bases aéreas de Roteimoron y de Canarias, como la plataforma para traernos, 5.000 americanos, en contacto con, el ébola. Pregunta usted a nuestros ciudadanos si lo ven bien. No claro que no. Porque un, dictador, no pregunta, dicta y todos obedecen. Eres un pedazo de cabrón. Yo ya he planteado una terna de, personas honradas todas, y de, profesionales calificados, para formar un gobierno, dinámico, moderno, de expertos, con científicos, sin ningún político trincón, conocidos por todos los ciudadanos, que son buenos comunicadores, gente con cojones y ovarios, que ya han demostrado su valía en sus profesiones. Ninguno acusado de corrupción, personas con coraje demostrado, simpáticos, que no tienen nada que esconder, a quien nadie puede señalar con el dedo, ni encontrarles sospechosos de nada. Cada uno con su ideología política, que yo respetaré desde luego, que pueden gustar más o menos, pero que harán de este país, un país competitivo. Con proyectos ilusionantes, sin utopías, personas que ni mienten ni engañan al pueblo. Currantes. Fuera de toda duda de corruptelas, intereses, enchufismo, nepotismo y que, ojalá, acepten sus cargos. Todas mis declaraciones de las últimas semanas, son todas legales, porque me limpié el culo con su constitución, y con sus leyes de 1870, porque no nos sirven ya, en el siglo XXI, y porque solo las usan ustedes para indultarse y absorberse ustedes mismos y los rateros de sus colegas, y porque aún siguen ustedes ahí, sin querer enterarse, de los millones de niños que solo comien una vez al día en el colegio, de los millones de familias donde no entra ni un euro, porque no trabaja ningún miembro en casa, de los millones de familias que echan los hijos de puta de banqueros y jueces de sus casas, a la puta calle, de los cientos de miles de personas a los que sus colegas delincuentes les robaron sus ahorros, de los millones de desempleados, que viven del aire, sin ningún subsidio, y como usted, sigue en su mundo, sin, alician el país de las maravillas. Este país desgobernado necesita quien lo gobierne, con coherencia, con cojones y con la realidad, para solucionar los millones de problemas a los que usted llama raíces vigorosas y brotes verdes, como los guisantes de la marca, el gigante, muy buenos por cierto. De modo que como, no te quieres enterar, ni tú ni la clase política que te apoya, yo voy a intentar, a partir de este momento, que os enteréis bien. Os podéis descojonar lo que queráis, pero, la verdad, es que yo estoy, gobernando el país desde la cárcel, y pronto me sacarán de aquí, me liberarán de, este secuestro de Estado, y lo hará, el pueblo, mientras tanto continúa con toda tu represión, matando a porrazos a los manifestantes, que reclaman, sus derechos y libertades, hasta que perciban la clase de, democracia, de la que te vas ufanando por ahí, continúa en la línea de, ignorar a los ciudadanos, desoyendo sus gritos, mirando para otro lado, viviendo como un rico y descojonándote de los pobres, como tomaste todas, mis advertencias, por el pito del sereno, atente ahora a las consecuencias de tu despótica política, y solo, espera, y verás la que se te va a venir encima, hijo de puta, nos vamos a ver, personalmente muy, muy pronto, y entonces será, cuando me conozcas, bueno, maricón, lo dicho, prepárate bien, que la próxima, ni te la imaginas y ni la esperas, posdata, bájate de la nube antes de que sea tarde para ti, ojo a la advertencia, Ramón Francisco Arnau de la Nuez